Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. No solo sorprendente por la convocatoria, por la cantidad de gente, sino también por la expectativa que generó una nueva comisión, una nueva comisión que para nosotros es un hito en la agricultura, que es que esas generaciones que vienen hoy de muchos años y toman la aposta, toman la renovación de autoridades que se comprometen con la comunidad, con la sociedad, una comisión nueva, joven, como me gusta decir a mí, sub-40, ese empuje creo que se vio reflejado en lo que la gente respondió. Ayer ya prácticamente cuando terminaban los remates, ver no solo el predio colmado, sino que no se podía salir de la cantidad de autos, la cantidad de gente, y esto me parece que es algo que tenemos que tomarlo como ejemplo, que esa juventud, que las nuevas generaciones se involucren, para nosotros fue muy satisfactorio, y en los hechos se lo vio en esta exposición. Y una exposición que obviamente viene marcando lo que es un circuito que tiene Río Negro de más de 5 exposiciones, marca el buen momento de la ganadería, pero la ganadería que en este caso particular, sobre todo en el Idevi y en el Valle Inferior, tiene esta parte mixta, lo que es las nuevas zonas bajo riego, lo que significa la agricultura, más de 87.000 hectáreas que vienen acompañando el crecimiento ganadero, todo eso se va transformando en kilo vivo, entonces vamos viendo la genética, vamos viendo el crecimiento en los vientres que va teniendo la provincia de Río Negro, y vamos viendo el crecimiento de lo que significan las hectáreas que se les va generando en cada uno de los sectores productivos para transformarlo en kilo vivo. Con lo cual la verdad que nos llevamos un saldo muy positivo y con la expectativa que ya estamos a 15 días de Chuel-Echuel, una nueva exposición rural en el Valle Medio, luego sigue en el circuito Alto Valle, y cerramos en octubre con la gran exposición de Conesa este año, con los 100 años de la raza Génefar, una raza emblemática en la Argentina, y los 100 años se van a celebrar en la provincia de Río Negro, con lo cual ya tenemos el circuito prácticamente terminado.